Es que espírame el primero, que te peregrine, si es mi amor, si quieres, y que quizás es tu primera vez, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Que no te olvides de aquel meespero, y que comprendas este, resulting como tu mujer. Y que escuchaste por primera vez, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si mi casa te va a dar haciendo el morderón Pondete tu corazón en el número Aquí me pides como siempre pues Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Vamos Jiménez! ¡Yeah! ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos Jiménez! Y si te vas, me pides como siempre pues Voy a tener el corazón aventurero Aquí me tienes como siempre fuiste Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero La, 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 la ¡Sí, señor!